El panorama es diferente, nuevos personajes, nuevo talento joven, te toca ver una nueva camada de luchadores. ¿Cuál es tu panorama de la lucha libre en la actualidad, mi estimado Centella? Completamente evolucionada, completamente diferente a lo que nosotros aprendimos. Déjame decirte que el día 2 de febrero cumplí 30 años como luchador profesional. Y digo, a como nosotros aprendimos, a como un servidor le enseñaron, pues sí ha cambiado rotundamente. Ahorita las clases ya se llevan de otra manera. La generación que viene empujando, que viene muy fuerte, no demerito el conocimiento de cada uno de ellos, de los chavos, pero pues ya vienen con otra ideología, con otra mente. Ya no trabajamos ahorita lo que nos exigía el día antes, que era el ras de lona, que era el llaveo y el contrallaveo. Ahorita pues ya la gente, la misma gente te va dando la pauta de que quiero ver vuelos, quiero ver lances, quiero ver ese tope suicidas, quiero ver ese otro tipo de evolución, otro tipo de espectáculo como tal. Entonces, ahorita las generaciones obviamente vienen con eso, vienen empujando fuerte ese chavito que hace 5 años estaban iniciando. Hoy pues ya se mantienen en unas terceras luchas, en unas luchas semifinales. Y pues nosotros ahí vamos como que aguantando y aguantando. No les damos el paso todavía tan fácil a ellos, pero pues va a llegar el momento en que ellos necesitan ya tener ese escalón. Bueno, sabemos que la lucha libre es cíclica, ¿no? Por ejemplo, cuando tú empezaste te tocó como que ganarte un lugar con la gente que estaba en esa época. De los nuevos talentos, ¿tú notas que hay ese ímpetu como, no sé, el S&T y en algún momento lo voy a tener que tumbar? ¿O es difícil abrir ese paso con la gente? Como es que es mucha experiencia en la lucha libre. Mira, por ejemplo, en el caso propio, cuando yo inicié, pues sí, no, o sea, mi papá fue luchador, él entrenó lucha. Él nunca me enseñó nada de lucha, o sea, a mi mamá nunca le gustó la lucha libre. Entonces, mi papá nunca, nunca me enseñó nada de eso. Yo aprendí por mis medios, yo fui al gimnasio a tocar puertas. Entonces, cuando yo me hago profesional, pues sí, no, era yo de primeras luchas. Ahí no pasábamos, había mucha experiencia, el torbellino maya, los cadáveres, los ánimas. Te hablo de Villahermosa, yo soy de Villahermosa. Entonces, pues es mucha, que hasta el día de hoy, dicen, siguen recordando a esas figuras de la lucha libre, ¿no? Entonces, sí se nos hizo muy difícil, pero pues como siempre pasa, ¿no? O sea, mi papá me decía algo muy cierto, que nunca hay que tratar de ser del montón. Siempre hay que tratar de sobresalir, por mucho, por poco, siempre hay que dar lo mejor de uno. Y creo que eso es algo que llevamos a la práctica, o que he llevado a la práctica, y nos ha ido abriendo puertas. Han pasado 30 años, y todavía no me siento en el top de mi carrera. Sin embargo, yo siento que ya 30 años como luchador, con lesiones, con golpes, con malas experiencias, con muy buenas experiencias igual, yo creo que ya va siendo el momento en que el Centella vaya dándole oportunidad a otras generaciones.